Doctora Araceli, sabemos justo en el momento que sus trabajadores están inspeccionando pero que parece que no están haciendo nada, ¿no? Y los carros están entrando con pasajeros adentro, a parte interna. Bueno, como usted ha podido verificar, señor periodista, estamos cumpliendo la función no solamente de fiscalizar el transporte informal, sino también estamos supervisando a los señores trabajadores, en este caso a los inspectores de trabajo, tenemos que estar detrás de ellos con la finalidad de que cumplen su función, porque recibo algunos comentarios en que simplemente están parados y no hacen nada. Bueno, yo estoy constatando y bueno, en este caso vamos a conversar con ellos para ver cómo vamos a mejorar este servicio. Hemos visto que ha entrado un grupo de pasajeros por la parte de atrás, en presencia de los trabajadores, como que no ven. Bueno, en este caso, claro, las personas se están trasladando, como se ha podido ver también, es que están dentro de una vivienda o en este caso dentro de un taller, posiblemente, que nosotros no podríamos operar dentro de una propiedad privada. Pero en el caso que ese vehículo salga, en este caso con la gente, que haya cargado y esté haciendo transporte de personales, donde nosotros intervenimos. Ahora, dentro de ello, la policía, ¿por qué no está acá? ¿Por qué no viene la policía? Bueno, acabo de salir de la comisaría, justamente yendo a hablar con el comandante Araníbal, creo que estaba muy ocupado, hablé con otro subalterno, en el cual me dijo que, de acuerdo a un documento que yo había mandado ya en el mes de junio, se le ha solicitado que haya policía permanente, pero como usted puede constatar, no tenemos un equipo de policía permanente acá, ¿no? Al parecer, sí, se ha designado a un efectivo policial, pero no hay hasta el momento un efectivo policial para que nosotros podamos hacer también las intervenciones y además el resguardo del personal en el caso que haya algún tipo de agresión, como ya hemos sido víctimas hace tiempo. Claro, han sido víctimas ustedes de agresión y falta de respeto, ¿no? Delante de la policía. Y no se han tomado las sanciones, bueno, en ese caso, yo estoy viendo a coordinar directamente con el señor comandante Araníbal y si no fuese el caso, igual no voy a ir a estar equipa. ¿No levantaron el acto ese día? ¿No le hicieron levantamiento cuando le faltaron el respeto? No, no, no. Pero sí se han hecho las denuncias por agresiones. Pero debe levantarse una alta policial, ¿no? Para que pudiera ir al médico legista. Claro que sí, claro que sí. ¿Algo más que decirle a los guardias? Bueno, agradecerle tal vez que usted está siempre acá visitándonos, haciendo las entrevistas correspondientes en este medio que es Veraz, con la finalidad de que nosotros podamos demostrar el trabajo que venimos haciendo. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Van a ser reunidos para llamarles? Bueno, de acuerdo a ley, nosotros podemos llamarles la atención verbalmente, por eso siempre es bueno actuar con pruebas, como siempre digo, ¿no? Entonces, bueno, actuar y informar, ¿no? Lo que tengo que hacer es informar a mis superiores igualmente. Muchas gracias, doctora Celia y Olito, hasta luego. Muchas gracias por su atención.